Lara, una mujer líder de un grupo de mercenarios que constantemente arriesgan su vida por los inocentes. Tendrá que luchar contra los fantasmas del pasado para que se abra paso la justicia y se imponga el orden natural de las cosas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!